Amantes Porque a pesar que no queremos Pertenecemos a camas diferentes Ahora yo soy el que soy el séquero de sus 20 Pa' que no inventes Porque a pesar que no queremos Pertenecemos a camas diferentes Repítelo otra vez Porque a pesar que no queremos Pertenecemos a camas diferentes Y si lo nuestro no está bien Y sin querer no se enamora Pero al final la pasamos bien Así sea por un par de horas Así que no me culpen ahora Y si no, no, no está bien Y sin querer no se enamora Pero al final la pasamos bien Así sea por un par de horas Y ahora, muévela, muévela Y deja lo que diga, Michelle Pero al final la pasamos bien Así sea por un par de horas Oye, ya no sea tan abusadora Pero al final la pasamos bien Así sea por un par de horas Y ahora rompe y sube Hola chicos, soy Jaira Plasencia Y quiero mandarnos un saludo muy especial Para Insolencia Producciones Un super beso, chao Así sea por un par de horas Y esto es Jaira Plasencia Pero al final la pasamos bien Así sea por un par de horas Y esto es Jaira Plasencia Y esto es Jaira Plasencia Jaira Plasencia Jaira Plasencia Jaira Plasencia Jaira Plasencia